Tenemos concurso en marcha de los amigos de Chocolandia que ya nos indican cómo hacer los alfajorcitos, pero recuerden tenemos cuatro cajas de media docena de alfajores de Chocolandia uno más rico que otro, los sabores son increíbles, son un amor y aparte al paladar algo exquisito, tienen que enviar la palabra Chocolandia su nombre, tres últimos números de DNI al 2494-062-800 Ceci, Nasa y María a pleno allí haciéndose alfajores Sí, estamos aquí a pleno, la Sariano tiene unos nervios ya nos pusimos de acuerdo que alfajor va a hacer cada uno, vos cuál? Yo en el flanguesa En el flanguesa, ahí está, flanguesa es especial, ¿cierto María? Yo voy a hacer de dulce de leche y el corazón va a hacer de frambuesa, ¿con qué? Es crema bariloche Crema bariloche, bueno, gracias María porque es todo un despliegue, trae el chocolate, el microondas, todas estas cosas Bueno, arranca María, a ver Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a hacer como algo poco convencional Vamos a hacer alfajores, que es de los tradicionales de maicena Sí, nada más que los vamos a hacer bañados en chocolate y los vamos a decorar Me encanta Los vamos a rellenar de dulce de leche y otros los vamos a rellenar de crema bariloche con el corazón de frambuesa Bueno, arranquemos, vení Nasa, a ver ¿No te animás o primero a uno? Vamos, ahí está, todos a la par Le vamos poniendo el relleno, le contamos a la gente de la radio Con una manga, yo tengo un relleno de dulce de leche repostero Sí, siempre repostero porque si no, se desborda Claro, se desborda, ahí está Bueno, voy sacando y voy a ir poniendo Esperá Nasa que mamá va a poner Ahí está Para hacerlos con el corazón lo que hacemos es un circulito y adentro le ponemos Ahí Nasa le va a poner con una sola mano, le pone Nasa muy, muy canchero Che, me quedó el piquito poco cortado Ah, está, chiquito Muy chiquito Ahí está, vamos, estamos armando en vivo Algo que es fácil, que por ahí uno en la casa, viste que le ponés con el cuchillo Pero siempre queda más, este, queda mejor y más prolijo hacerlo con una manga En este caso, de estas descartables A mí me gusta con mucho, no sé María Con mucho dulce de leche Es a gusto, es a gusto Esto es para que los que les encanta el alfajor de maicena prueben otras variantes Bueno, él está poniendo la crema esa especial No sé si podemos mostrar de cerquita, señor director Y Nazareno le pone el... ¿Cómo era esto de chocolate? Era... Sí, ¿qué Nazareno? Crema varieloche Crema varieloche y en el centro... La flambuesa La flambuesa Ahí está, muy bien No me sale el nombre Ya te sale perfecto, de a poco, de a poco Bueno, y ahora... Y le ponemos la tapita Cerramos con la tapita, perfecto Bueno, y después para bañarlos Con un tenedor Y yo tengo estas espatulitas Tenemos acá, le contamos a la gente de la radio Chocolate que vino en monedas Es semi amargo porque si no queda muy dulce Y lo que vamos a hacer es, los metemos sin miedo Vamos a mostrar ahí Sin miedo Ah, lo metes en el entero Lo enterramos Golpeamos un poquito y sacamos el excedente porque si no nos queda como muy grueso el chocolate Claro Con un cuchillito plano O con un cuchillo De esos que son como... Y lo descargamos arriba de un nylon O un nylon, ahí va, mirá O un papel manteca Ese que es el tradicional de dulce de leche Lo que vamos a hacer es, para diferenciarlo, le vamos a decorar con un poquito de coco arriba A ver, dale vos Dale, un poquito, un puñadito así en el centro Un poquito ahí Muy bien Ah, eso es para darnos cuenta que este es de dulce de leche Claro Perfecto ¿Querés bañar uno? Vamos Y a eso le traje para ponerle un almendro arriba Ahí está Ponemos el otro Lo metemos en este bol Lleno de chocolate, cobertura, derretido ¿Es similar al que usamos con el huevo, María? Sí, la diferencia es que este es semi amargo Y el otro, golpearlo un poquito contra el bol Ahí Ahí está Ahí se nos lleva Y lo pongo arriba del nylon ¿Qué le ponemos a ese? Le vamos a poner una almendrita para diferenciarlo Muy bien, acá Nazareno nos ayuda Y el otro, lo querés bañar vos Sí Ahí está Muy bien Ahí está Anímense a hacerlos porque la verdad que uno no se imagina Claro, si alguien no sabe Si alguien no sabe, mirá cómo te maneja Nazareno el baño de chocolate, me lo como Comprás las tapitas hechas Claro Y lo podés hacer en casa Es una linda actividad para hacer con los chicos Y si no después les puedo dejar en la página una receta para que la miren ¿Cómo es la página? Alfajores Chocolandia Alfajores Chocolandia Ahí ingresan y van a ver la receta de la masa La receta de alfajores de maicena ¡Ay, qué bueno! Y ahora lo pones acá Y ahora lo dejas ahí Y le pones una almendrita arriba No quiere salir No quiere salir, se te pegó Ahí está Muy bien, una almendra arriba o lo que quieran O lo que quieran Ahí está, siempre hay que chuparse el... ¿Te gusta el chocolate? Sí Le encanta Bueno, ¿a quién le vas a mandar saludos? No me conozco ningún nombre ¿Y tu hermano cómo se llama? Tomás ¿Cuántos años tiene Tomás? Quince Quince Se portá re bien Tomás Sí ¿Sí? Sí, sí, ahí, 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 ahí está Eh... Sonora Tomi, estoy en la tele con mi mamá ¿Sí? Eh... Muy bien, yo ve... ¿Cómo es mi mamá, señor? Ah, el profesor Burbujas Que viste el show El profesor Burbujas Sonido del tele Y acudió una cosa, saliendo a la tele con mi mamá Y ahora estás saliendo a la tele con tu mamá Bueno, saludamos a todos entonces, María ¿Cuáles son los más vendidos? La que la gente le gusta más Y el clásico El clásico El clásico Ahí está Sí Tenemos público para todos Pero como que el que le gusta el de fruta Le gusta solo el de fruta Y no compra otro, claro También le cruzan a paso a paso A mí me fascinan ¿Cuál te gusta, Andrea? La verdad que yo probé dos El de chocolate blanco me encantó La verdad que estaba riquísimo Sí Y también probé el de chocolate con leche Que son los tradicionales Esos son los que más me gustan Y ahora, mientras ustedes trabajan Yo voy a probar otro alfajor ¿Otro más? Bueno, Andrea Un alfajorcito que me trajo ¿Te vas a atorar, Andrea? Era para mí, ¿no? Era para mí Para vos sola, sí, sí Uno gigante Mostrálo Ah, lo tenés Tengo acá el alfajorcito Miren el alfajor Sí Casi como tu cara entera Es enorme ¿Cuánto tiene ese alfajor? Gracias Ese pesa casi medio kilo ¿También está para la venta? Sí, está a la venta Ah, Dios mío Para quien le guste el alfajor Sí Bueno, María, ella es orgullosa Defensora del alfajor de fruta ¿No? Porque se le puso Se le estampó la revina Sí, me encanta Ah, acá dice Orgullosa defensora del alfajor de fruta Y yo vengo y te digo Que el de fruta no Que detengo el alfajor de fruta Por suerte hay gusto para todos Hay para todos Ahí está Bueno, chicos Muchísimas gracias Gracias María Bueno, no, gracias a ustedes Por la invitación Por venirte hasta acá Y traer todo esto Que no es fácil Pero nos encanta mostrar en vivo Que además Surgió como algo por necesidad Sí Y hoy ya es parte de tu vida Sí, sí, la verdad que sí Así que muchas gracias Gracias, Nasa Un abrazo a ustedes Choque, choque Ahí está y el otro Ahí está